A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 9 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en alguna de las tendencias. Y como ya es habitual para nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Como siempre es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Ecopetrol, que es el título que presenta una mayor contracción al finalizar la jornada. Mantiene su soporte ajustado a los 1.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia que se conserva en los 1.960 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con la acción del Grupo Éxito, que es el activo que presenta una mayor valorización al cierre de la jornada. Establece un soporte técnico diario ubicado en los 2.250 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y una resistencia que quedaría ubicada en niveles de 2.500 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. En cuanto al índice MSCI Call Cap, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior y aún sigue aferrándose a su soporte cercano a los 1.300 puntos, niveles que hemos resaltado en los últimos informes. Reiteramos que el índice se mantiene en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia, continúa en los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que continúa marcando como soporte los 35.000 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a niveles de 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que se mantiene en su soporte técnico cercano a niveles de 27.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 29.000 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. La acción de BHI, que mantiene su resistencia ubicada en los 305 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación con su marco semanal y un soporte cercano a los 290 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia, que conserva como soporte los 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su promedio móvil de 200 días, y su resistencia continúa en los 4.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva su soporte ajustado a los 7.200 pesos, y una resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. En su periodo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol, con un soporte en este periodo ubicado en niveles de 10.000 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 11.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que no presenta cambios en el panorama técnico, su soporte permanece en los 11.800 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 13.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico los 2.450 pesos. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 2.600 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su resistencia ubicada en los 67.700 pesos. Y un soporte técnico, que estaría ubicado en los 60.000 pesos, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que continúa marcando como resistencia los 18.500 pesos. Y un soporte cercano a los 17.300 pesos, nivel que detallamos en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 30.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Y un soporte cercano a niveles de 25.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de ISA, que labura una vela envolvente de las dos últimas jornadas de transacciones. Su resistencia permanece en los 18.160 pesos. Y un soporte técnico demarcado a niveles de 16.500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 3.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de PEI, que ya completa 4 jornadas en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días. Su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 70.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte ajustado a los 67.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en los 60.000 pesos. Y como la acción se mantiene en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia técnico. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, que conserva su zona de soporte ajustada a los 408 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia que continúa en los 430 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ajustado a los 32.500 pesos. Nivel que hemos resaltado para los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 34.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Seguimos con nuestro informe con la acción de Preferencia Alda Vivienda, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Y mantiene su resistencia ubicada en los 19.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo, se mantiene en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que aún sigue conservando como soporte técnico los 11.400 pesos. Y una resistencia cercana a niveles de 12.500 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia ubicada en los 21.500 pesos. En cuanto a su soporte para este periodo, se mantiene en los 19.800 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Promigas, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 7.800 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y un soporte ubicado en los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 4 de octubre. Su resistencia continúa en los 10.500 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y un soporte cercano a los 9.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy.